El envejecimiento de las personas es un proceso natural donde interactúan factores genéticos y factores externos como el medio ambiente, la adaptabilidad del organismo a medida que va pasando el tiempo y obviamente la calidad de vida que se ha tenido. Es conocido que las mujeres pasados los 40 años cambia el ritmo de producción hormonal, lo que va marcando el final de su etapa o periodo de fertilidad reproductivo y con ello importantes cambios corporales, psicológicos y sociales se van presentando. Pero existe una etapa similar en los hombres, hoy vamos a hablar de la andropausia junto al doctor Hugo Ramírez, urólogo y a Mauricio Valenzuela, psicólogo. Presten mucha atención a esta entrevista. Bien doctor en casa, estamos junto al psicólogo Mauricio Valenzuela y nos acompaña también un amigo de la casa, el doctor Hugo Ramírez, urólogo. Ambos panelistas, invitados frecuentemente a nuestro programa porque ellos tienen el espíritu, ¿no es cierto?, de enseñar y enseñar salud y ayudar a las personas. Así que muchísimas gracias a los dos por estar hoy día acompañándome en doctor en casa en este segmento. Gracias Claudio. Un gusto de estar conmigo. Oye, vamos a hablar de la andropausia y antes de hablar de la andropausia, un poquito antes de enchar a esta grabación, definíamos un poco lo que pasa en la mujer. Queremos hacer una comparación y ahí ver qué tan comparables son estos procesos o estos episodios o ciclos de nuestra vida. En la mujer, usted sabe que después, cerca de los 49, 50 años, lo que se maneja en Chile, se produce la menopausia, que es el cesa absoluto de la producción de estrógenos en los ovarios. Un año completo que la mujer no menstrua, ¿no es cierto?, da las condiciones ya para catalogar de menopausia. Y antes la mujer vio un periodo de climaterio donde se producen algunos desajustes hormonales y concluye en la menopausia. Pero hoy día en el programa queremos entender un poquito qué pasa con los hombres. Existe un periodo similar al de la mujer, tan definido, tan marcado, qué pasa con la testosterona, la hormona masculina baja después de cierta edad. Lo vamos a conversar hoy día y le vamos a dar el báculo, la palabra ahí, a Hugo Ramírez para que partamos con esta conversación. Perfecto. Mira, Claudito, y un gustazo estar contigo, Mauricio, también. Igualmente, tenemos. La verdad es que el comparar un cuadro con el otro, yo diría de frentón, es absolutamente distinto. En la mujer es un episodio categórico, categórico, de suspensión de su ciclo menstrual, ¿no es cierto?, con desaparición de algo que las acompaña durante toda su vida adulta, que es la menstruación, ¿ya? Es algo categórico, ¿no es cierto?, un episodio que se da en todas las mujeres, ¿ya? En el hombre, la andropausia, por definición, es un descenso de los niveles hormonales, básicamente de las testosteronas, y eso no se acompaña de un episodio categórico, preciso en el tiempo, sino que es muy variable, en edad de presentación, así como que no siempre se presenta en todo. Puede haber un descenso brusco, con manifestaciones clínicas, como puede haber un descenso paulatino a lo largo del tiempo, y que no se traduce en ninguna, ninguna manifestación clínica. Así que yo diría que son, desde el punto de vista de presentación, absolutamente distinto. Correcto. Ahora, ¿qué significan estos descensos hormonales en el hombre? ¿A qué cambios físicos puede estar enfrentado? ¿A qué cambios emocionales puede estar enfrentado? Para poder enlazar ahí con Mauricio, desde esta esfera, ¿no? Desde el hombre enfrentado en esta edad. Mira, indudablemente, y ahí Mauricio va a tener mucho que decir, no hay un correlato directo entre niveles hormonales y, digamos, manifestaciones o cambios desde el punto de vista de la conducta, ¿ya? Ni de las emociones, ni de los sentimientos, ni específicamente de la esfera sexual. Nos toca ver mucho, ¿no es cierto? De que, efectivamente, habiendo un descenso de los niveles hormonales, ya, en que hay un climaterio masculino, o sea, que realmente hay manifestaciones clínicas de un bajo nivel de testosterona, ¿ya? Podemos verlo en que hay una disminución importante de la líbido, hablando del punto de vista sexual, pero también hay trastornos tróficos, pérdida del trofismo muscular, etcétera, etcétera. O sea, es todo. Mi idea es que, si bien es cierto lo biológico, en este caso estamos hablando de la disminución de la testosterona, entre otros componentes hormonales, y, entonces, mi reflexión es que, si bien es cierto eso tiene alguna incidencia, sin duda, no podemos decir nada. La pregunta es cuánto, y probablemente, probablemente, si uno hiciera estudios, no sé si existen, yo no lo he hecho, no lo conozco, tiene que ver con varias cosas. Uno tiene que ver con la cultura donde se vive, donde se vive la patología, en términos generales, la cultura. No es lo mismo, probablemente, vivirlo en Occidente, y vivirlo en estos tiempos en Occidente, donde el tema de la sexualidad está en una dimensión superlativa, encuentro yo hoy día en el mundo. Creo que, de repente, es sobredimensionada. ¿Y por qué digo eso? Porque, finalmente, si una persona empieza a tener síntomas de problemas en erección, problemas en el apetito sexual, en el líbido, probablemente eso, en algunos casos, puede crear una frustración. Y lo que suele suceder es que no es el problema de la testosterona en la cantidad que se produce, sino el problema de la consecuencia mental y emocional en que eso se traduce mentalmente cómo afecta al cuerpo y cómo afecta a su conducta. O sea, uno podría invertir la problemática. Y me da la impresión es que, en el caso del hombre, a diferencia de la mujer, por lo que nos estaba contando Hugo, me da la impresión que, probablemente, el aspecto emocional, psicológico, de autoestima, de autovaloración, juega un papel claramente relevante en la conducta sexual en este caso. Sí. Fíjate que, y lo conversamos un poco también con Mauricio, el tema de los ciclos, el ciclo de la mujer, ¿no es cierto?, el terminar su edad o su periodo reproductivo, pone fin a un periodo, a un periodo en que fue mamá, crió a sus hijos, quizás está preparándose ya, a lo mejor, para tener nietos, y como que es el ciclo dado. Y hay una preparación, o mayor o menor, para esto, ¿no? Quiero sacar un poco el tema de en qué cultura, pero como solamente el punto biológico. Pero el hombre, biológicamente, Hugo, no tiene ese concepto, el hombre sigue reproduciendo, y tenemos casos, no sé, pues hablábamos del vocalista de los Rolling Stones, Nick Jagger, que a los 73 años fue papá, de otros hombres que han comenzado, recomenzado una nueva vida, un nuevo matrimonio a los 55, quizás a los 60 años, y con personas más jóvenes en edad fértil, para poder, para volver a formar una familia. ¿Cuánto de eso, que es puramente biológico, también va a tener una condición distinta, en este periodo? De sentir que sigue siendo, comillas, un hombre reproductor, una persona que puede seguir, haciendo crecer, su familia. Se los dejo para comentar. Correcto. Mira, yo estoy completamente de acuerdo, y lo que plantea Mauricio, es un poco, por lo cual yo le, le pedí que, me, me, interviniera. Que, para mí no hay un correlato, lo decía hace un minuto, directo, entre, entre lo biológico, y lo que es la conducta sexual, lo que es el deseo sexual, lo que es la conducta entera, digamos, de la respuesta sexual humana. ¿Ya? Porque, repito, me toca ver con mucha frecuencia, no la patología, que es al revés, que muchas veces, hay falta de deseo, y las hormonas están normales. ¿Ya? Y al revés, ¿no es cierto? Insisto, hay muchos pacientes, o no pacientes, personas normales, los cuales, hay niveles hormonales bajos, que podríamos hablar de la neuropausia, o su conducta sexual, es absolutamente normal. Para mí, no hay una relación directa. El fenómeno es más, como decía Mauricio, hay fenómenos culturales, sociales, ¿ya? De crianza, etcétera. O sea, es mucho más complejo, y es mucho más externo, que lo que es la biología pura, en este caso, que es la presencia, y cantidades de hormonas testosteronas. Exacto. Mauricio, fíjate que me hacía, estaba pensando en el tema cultural, en el tema social, y claramente, este periodo, que muy bien define, desde el punto de vista biológico, Hugo, se da también con otras cosas, que van pasando, en la historia del hombre, y que también afectan emocionalmente, el tema, por ejemplo, de personas, muy bien calificadas, que han logrado, una carrera exitosísima, pero que después, de los 50, o quizá antes, empiezan a entender, que no tienen trabajo, que se transforman, en hiper calificados, para ir a buscar trabajo, y yo creo que, todas estas cosas, van mermando un poquito, tu autoestima, y que coincide justamente, con este periodo. Sí, mira, vivimos, vivimos tiempos culturales, pero, me parece a mí que, separar la mente, de la cultura, es complejo, o sea, nosotros tenemos, nuestra mente, tiene un componente, de influencia, cultural, en la cultura, que nosotros nacemos, no solamente, del lenguaje, sino de la cultura, donde nosotros nacemos, de gran importancia, por eso que, pongo ahí, no obstante, hay algo, que nosotros sí, independientemente, de la cultura, sí podemos hacer, en esto de, de que, vamos cumpliendo, ciertas etapas, en la vida, y a medida que han pasado, nosotros no vamos, entendiendo eso mejor, y probablemente, pasados los 50, alrededor de los 60, empezamos a perder, algunas cosas, empezamos a perder, masa muscular, empezamos por productos, de, de, de cambios, biológicos, químicos, pero, la buena noticia, digamos, para la gente, que nos acompaña, en esta conversación, es que también podemos, a través de la mente, ganar cosas, estaba recordando, en mi, en mi historial clínico, mujeres, de 60, o más años, pasados los 50, eh, que consiguen, que coincide, con la menopausia, han tenido, gracias a su cambio, de mentalidad, a su cambio, de switch, han tenido, una mejoría, significativa, en su calidad de vida, incluida, las relaciones sexuales, porque, en vez de, en vez de sentir, que han perdido, cosas, como la capacidad, reproductiva, lo mismo que el hombre, también han ganado, y han ganado, experiencia, han ganado, que ya, no tienen que andar, demostrando, tienen, comillas, relaciones, más estables, más maduras, donde la sexualidad, pasa, a resucitar, a renacer, por ponerle algún, por ponerle algún nombre, y eso también incluye, los hombres, o sea, lo que quiero decir, que las patologías, en general, las patologías, mira lo que estoy diciendo, o intentando decir, las patologías, las patologías, en general, de orden físico, pueden ser, no digo anuladas, pero sí pueden ser, minimizadas, atenuadas, significativamente, con una actitud mental, con un pensamiento, con una emoción, que, en vez de sentir, que estamos perdiendo, podemos sentir, que estamos ganando, es verlo al revés, el tema, y eso, y eso sí me ha tocado, observarlo, incluso, a mí también, experimentarlo. Sí, fíjate, que es un súper buen punto, y es, cómo miramos, cómo miramos el vaso, medio vacío, medio lleno, y yo creo que la, la política siempre, mirarlo más lleno, interesante, fíjate lo que tú decías, Hugo, de estos niveles hormonales, y el tema de la libido, quiero recadar, porque tenemos muchas preguntas, en nuestras redes sociales, de hombres, que hacen esta relación directa, y tú estás demostrando hoy día, que no necesariamente, es tan directa, que mucho de esto, está en nuestra cabeza, en nuestra forma de enfrentar, esta etapa, este periodo, en forma positiva, y reinventarnos, yo creo que una de las capacidades, maravillosas que tiene el ser humano, es su capacidad de reinvención, si no la tenemos, tenemos que buscarla, porque en todos, en todos, existe esta capacidad de reinvención, Hugo, quizás pasar el dato, como desde el punto, de vista médico, de la importancia, del chequeo y el control, de la próstata, que como médicos, siempre estamos pendientes, sobre todo, en esta edad, ¿no? O sea, es obligatorio, el control anual, obligatorio, y el avisito, que estaba pasando ahora, que quizás, desde mi punto de vista, debiéramos incorporar, en este control, ¿no es cierto?, también, el chequeo hormonal, ¿ya?, que es más importante, desde el punto de vista, del estado general, ¿no es cierto?, orgánico, ¿ya?, y lo separo, de lo que ha sido el tema, de esta conversación, de que esté determinando, necesariamente, la conducta sexual, la conducta sexual, depende de muchas más cosas, de las cuales, Mauricio nos ha explicado, ¿ya?, que de un nivel hormonal básico, ¿ya?, en el mayor de 50 años, un control anual, junto con el antígeno específico, el control de los, de los andrógenos, de la testosterona, perfecto, perfecto, hoy interesante tema, que hemos abordado hoy día, junto a dos personalidades, a dos amigos de la casa, doctor en casa, doctor Hugo Ramírez, Mauricio Lorenzuela, muchísimas gracias, vamos a pasar algunos avisos, de, importantes, Mauricio, me gustaría que, nos comentaras, de la disponibilidad, que tiene tu libro, hoy día, gratuito, para todas las personas, que vienen al programa, y que quieren compartir, y que quieren llegar, a ese contenido. Mira, hace un año, y tanto atrás, sentí la necesidad, digamos, creo, creo, profundamente, en que la democracia, además de ir a votar, consiste, en ser capaces, de expandir, los conocimientos, y estos conocimientos, tanto que nos está aprendiendo, Hugo, de la medicina, como todo, de la psicología, creo que tenemos, que los que nos gusta, profundamente, estas áreas, de la salud, en un concepto integral, donde ya, esta dicotomía, que existía antiguamente, entre cuerpo y mente, o alma, como lo llamaban, no es lo estable, sino que hay una mirada holística, que hace una integración, donde la mente, es capaz de enfermar cuerpo, y cuerpo puede también, deteriorar la mente, digamos, se trabaja con una mirada distinta, y entonces, escribí un libro, de, que se puede descargar, de manera gratuita, www, magiadelavida.com, y lo descargas, y lo lees en el computador, y ojalá, pueda aportar algo, por si te interesan, algunos temas, desde la psicología, y filosofía, que también escudí, y trato de hacer, un aporte, a este país, y a la humanidad, que a mí, tanto me ha dado, muchas gracias, muchas gracias, Mauricio, por eso, el dato ya está listo, entonces, para que usted, pueda incorporarse, pueda entrar a esa página web, y descargar este libro, de forma gratuita, gentileza, de Mauricio, muchísimas gracias, Huguito, muchas gracias, ahí lo veo en la clínica, entiendo que está, en Melipilla, está usted, ¿no? en este minuto, en la clínica, en Talagante, en Talagante, que es un centro, de la clínica, en la clínica, en la clínica, en la clínica, está usted, ¿sí? Claro, con la sede, que tiene en Talagante, en Talagante, muy bien, muy bien, Hugo, muchísimas gracias, por estar con nosotros, un abrazo gigante, y espero, nos podamos ver, en una próxima emisión, de nuestra, que estén muy bien, un saludo, Hugo, gracias Claudio, gracias, un saludo, Fabricio, muy bien, un gusto, un gusto, muchas gracias, nuevamente. Interesante tema, que abordamos hoy, en el programa, si usted quiere revisar, nuevamente, este contenido, y así, otros contenidos, de nuestro programa, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal, de YouTube, Doctor en Casa, los invitamos, a seguir, junto a nosotros, aprendiendo más, de salud, y calidad de vida. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete!